Aquí sí nos cortamos un poquillo la perna. Se llama Alalba y para mí, siempre también. Habla de cuando tienes algo que te supera, que ni siquiera eres capaz de compartirlo, que necesitas como asimilarlo, interiorizarlo, tener un proceso contigo mismo y lidiarlo para poder compartirlo con otro, que por supuesto siempre va a ser mejor que lo compartáis, porque si no uno se hace muy pequeñico y la carga mucho más dura. Y alude un poco también eso a la noche, porque al final es un poco esta entretiniebla, así que ojalá nunca queráis estar en este punto de soledad y decidáis que dejarse ayudar también es bueno. Alalba. ¿Qué tiene la noche? ¿Qué tuvo esa noche? ¿Qué hace que me pierda en su oscura inmensidad? Y pierdo el sentido del tiempo y solo de tus labios el roce me puede hacer despertar. De ese sueño, que no es sueño, pero que yo me empeño a soñar. ¿Qué tiene la noche? ¿Qué tuvo esa noche? Que me refugia en su brazo y mi imaginación deja volar. Y solo en ella me siento segura y me escondo de la vida, porque ya no me atrevo a rimar. Es un verso, que no es un verso, pero que yo te quiero dedicar. Y me pregunto, ¿cuánto durará esto? ¿Cuándo por mínima podré volver a respirar sin que te inhalen cada suspiro? Ni te sientas en cada centímetro de este cuerpo que clama al olvido, pidiendo tan solo libertad. ¿Qué tiene la noche? ¿Qué tuvo esa noche? Que ahora vivo en la oscuridad y todavía espero encontrar. Porque te busco en cada persona y en cada mirada. Pero nunca eres tú. No puedo amar. Ese amor que no es amor, porque solo a ti te lo quiero dar. Y dime, ¿qué tiene la noche? ¿Qué tuvo esa noche? Que ya no puedo sentir sin pensar. Yo, reina de la oscuridad, adicta la nicotina de tus labios, veneno que no pude esquivar. Y dime, ¿qué tiene la noche? ¿Qué tuvo esa noche? Me da fuerza la luna. Que no llegue el día jamás. No, no me despierte, déjame todavía soñar. En mi noche no hay distancia. En mi noche me hace tuyo. Y me enseña el mal.